¡Suscríbete al canal! 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 Y en esta última semana vemos cómo se queda como en un monte muy pequeño. Vamos a decir que es como un cerrito, vamos a decirlo coloquialmente, a comparación de las otras que son, vamos a decir, que parecen montañas. Y obviamente aquí podemos decirlo, la característica principal es que ya estamos abajo del 1% e inclusive ya estamos empezando a estar con números inferiores al 1%. Entonces esto nos está hablando de una, no solamente de una desaceleración, sino que esta semana tuvimos resultados muy flats en los casos diarios. O sea, estuvieron en línea, no tuvieron mucha variación. Y eso lo podemos checar porque, ¿te acuerdan? La semana pasada tuvimos la diferencia entre el mínimo y el máximo de 4,703. Esta semana la diferencia entre el mínimo y el máximo fueron de 2,341, siendo el día domingo, el día 9 de agosto, el mínimo de 4,376 y el máximo de 6,717 de el viernes. Perfecto. Variación porcentual y variación numérica. Esto ya lo representamos gráficamente como, vean cómo el promedio disminuye. Recuerden que el promedio móvil aquí es de 7 días y se mantiene por abajo de los primeros días, lunes, martes, miércoles, sábado, viernes, jueves. Ok, jueves, miércoles, martes y lunes se van abajo del promedio. Y ya los siguientes días, que nada más sería viernes y sábado, se fueron arriba del promedio por muy poco. Pero es porque ya el efecto del promedio móvil se ve reflejado, se disminuye. Vean que casi estábamos finalizando la semana pasada en 7,000 y ahorita ya estamos abajo de los 6,000. O sea, disminuyó bastante cuando venimos de este, prácticamente este mes, porque esta gráfica no es de un mes, es de un mes y una semana. No quise recorrerla para que vieran cómo va aumentando el promedio móvil, supera la primera semana los 6,000, se mantiene bastante ahí, toca los 7 y ya disminuyó y regresa los 6. Perfecto. Promedios móviles. Aquí viene la parte importante, aquí es en donde vemos ya la desaceleración, ya vemos el cambio de tendencia y, bueno, primero aparece el cambio de tendencia porque ya veníamos analizando que venía la desaceleración, a pesar de que estaban subiendo los picos y ya que se cumplen las reglas que habíamos dicho. La primera es que no se toca un nuevo máximo, la segunda es que vean el canal se colapsa, vamos a decirlo así, el promedio móvil de 15 y de 30 se colapsa y ahí es en donde ya vemos que los promedios móviles de 3, de 5, el de 10 y hasta el de 15 ya estaba rebasando el promedio móvil de 30. Y obviamente vemos como ya los casos diarios ya rebasaron inclusive al promedio móvil de 90 días. Entonces esta es una parte importante, ya vamos a ver números menos agresivos a partir de esta semana, ya vamos a ver en raras ocasiones que, bueno, apenas que haya un rebrote, estaríamos viendo números semanales arriba de 45.000. Yo creo que es como lo acabo de decir hace un poquito, va a ser este rango de 7.000 entre 35 y 42. Cuanto mucho que 35, es ser muy optimistas. Y pues creo que ya a partir de, yo creo que estos dos meses, septiembre, octubre, vamos a ver números ya estables, tranquilos, creo que para noviembre ya viene, vendría la segunda oleada que esperemos no sea de la misma magnitud que las semanas más complicadas que son arriba de 40.000. Perfecto, esperamos, yo también esperamos. TNSS Suena feo, pero son pruebas, negativos, confirmados y sospechosos. Vean que ya nos acercamos al 1.100.000. Los confirmados ahorita, pues obviamente son 480.000, 527.000 casi los negativos. Y aquí es un dato interesante, los sospechosos se mantuvieron en, voy a checarlo, El máximo de los sospechosos fue de, esta semana, fue de 89.155 el viernes. Estamos en un rango en donde ya nos superamos, el máximo ha sido en las últimas 4 semanas, fue de 93.433 en la semana 19. Todavía estamos teniendo este rango de más o menos de hace, de la semana 18, pero sí todavía estamos viendo que no se están desacelerando completamente. Y vámonos a porcentaje de nuevos casos diarios contra sospechosos. Aquí se confirma de nuevo el cambio de tendencia, la desaceleración. Cuando vemos que el promedio móvil de, recuerden que habíamos tenido la semana pasada el 9.8, y ahorita vean como ya, este, la mayoría de los resultados de la semana fueron abajo del promedio. Ya el promedio está en 6, 6 y medio aproximadamente, y ya tuvimos un resultado abajo del 5%. Entonces vemos que esto ya va a estar yéndose hacia el rango de los, yo creo que 8 ya va a ser raro, pero yo creo que ya nos vamos a, a partir de las siguientes semanas ya vamos a ver los 4% y los 3 y medio por aquí. Seguida lo siguiente. Semanas de mortalidad. Esa es la nueva gráfica. Y de aquí es en donde me puedo, puedo pronosticar que va a estar en este rango porque, si se dan cuenta, más o menos la décima parte vamos a hacer, la semana pasada fue de 48 mil los confirmados. Si se dan cuenta, en la semana 15 fue de 4 mil 823, más o menos el 10%, y ahorita fueron 40 mil. Entonces estamos en más o menos en la misma proporción. Vean cómo puede esta parte asemejarse mucho lo que va a pasar. O sea, vamos a ver las siguientes semanas que vamos a estar acercándonos a los 38, 48, 40, 43 y después va a empezar a, dependiendo de cómo se comporte la gente, va a subir o a bajar. Vean cómo, a pesar del índice de mortalidad, si quieres darle un clic y regresamos a la semana rapidísimo, vean que a pesar de que en el índice de mortalidad, ya se disminuyó la tasa, ya estamos por debajo del 11%, pero es una disminución muy, no tan, gradual, no tan fuerte, como fue esta semana en los contagios. Entonces, si vámonos a la anterior, se ha mantenido estable, porque, pues estos números, se ve cómo han tenido, pues, vamos a ponerlo en los últimos, en las últimas semanas, se ha puesto arriba de los 4,000, pero yo creo que el promedio ha sido igual, esos 4, 4,300, 4,400. No estoy, no estoy con el dato exacto. Bueno, esta gráfica la quise, la quise poner esta semana, y, yo creo que a partir de esta semana, ya no va a haber pronóstico, ya va a ser un pronóstico, donde no tengo un fundamento, un fundamento de tendencia, donde yo pueda decir, bueno, va a ser tal, yo creo que ya va a ser mejor, a partir de esta semana, un rango, un rango en donde nosotros tenemos que decir, pues va a estar arriba de, lo vuelvo a repetir, para ser reiterativo, arriba de los 36, y podemos tocar los 43,000, es un rango muy amplio, pero yo creo que si, este, estamos todavía muy lejanos, a bajar, de los 35, porque, fíjense nada más en lo, en la parte de, si quieres pon la, la semanal, ok, perdón, la de variación, variación porcentual, ah, variación porcentual, y variación normal, y variación, para que se vea, ok, listo, o sea, si estamos diciendo que, aproximadamente 6,000 casos, a la, se están dando a la semana, pero, estuvimos entre 6, si se dan cuenta, entre 7, y 6, esta semana, pues vamos a ponerlo en 6,5, aproximadamente, son 6,5, por 7, dan 6, por, 6, por 7, dan 42, entonces, todavía vamos a estar en esa parte, donde estamos en 42, si bajar a 5, sería, bueno, 5,5, 33, 42, no vamos a estar abajo de 35, esta semana, eso, lo puedo asegurar, pero tampoco vamos a ver las cifras, de 48, 45, tal vez, no creo, ok, si, ya, ya vimos el pico, ya vimos que fue la semana pasada, eh, disminuyó en, en, pues, en un 15%, fue bastante, si quieres, pásale rapidísimo, a la, a la parte de datos, ajá, y vamos a la primera, a la primera columna, que son los, los promedios, donde está con rojo y con azul, y hay un gran azulito ahí, que acabo de poner, pero es la, la hoja de datos, la hoja de datos es correcto, ajá, ok, sí, abajo, a la parte de la derecha, donde está con rojo y con azul, y hay un cuadro con azul, que dice, menos 17.70%, menos 17, sí, ya estamos aquí, ajá, ok, vean como durante todas las semanas, se estuvo aumentando, y aumentando, y aumentando, y aumentando, y aumentando, veamos que la semana del 18, 19 y 20, la, el aumento del promedio fue entre 3 y el 5%, y ya el día, y bueno, esta semana, se disminuyó un 17.7% el promedio, ahí es cuando confirmamos, ahí dice, nuestro promedio fue un 5.890, entonces, pues yo creo que, si nos vamos con los mismos resultados, son 5.890, y son 5.000, por 7, son 35, va a estar ahí, 35 y 42.000, no creo que tengamos ahorita variaciones muy fuertes en el promedio, porque ahorita, como lo había comentado en algunas, en algunas conferencias, es asincrónico esto, o sea, no todos se están contagiando al mismo tiempo, sino que cada lugar tiene su brote, cada uno tiene su pico, y cada uno tiene su contracción, lo que está pasando es que ya los, ya ahorita, hay otros estados que están, se están activando muy fuerte, Tamaulipas, por ahí tiene, ahorita están haciendo algo importante con Puebla, porque sí, sí fue un brote muy fuerte, el que tuvieron, durante todo este, transcurso de la pandemia, entonces vamos a ver, que ya los estados ahorita fronterizos, son los que tienen un mayor contagio, de hecho, que son los que tienen contacto con Estados Unidos, exacto, y es natural por el tránsito que tienen entre naciones, así es, y eso sería todo, esta semana, estoy pensando, si seguimos, en este mes, lo más seguro es que sí, este mes vamos a seguir con, con estos videos semanales, pero lo más seguro es que para septiembre, ya se vuelvan quincenales, dejen su like, para que esto no pase, sí, solo sí, si hubiera un cambio de tendencia de nuevo, o sea, que subiera, por ejemplo, arriba de 50 mil, semanales, sí se volverán semanales de nuevo, pero, ya el proyecto ya empieza, ya tiene su maduración, tanto en cifras, como en, pues, como en información que les brindamos, es perfecto, pues, y yo a ver si la próxima semana, también les traigo mi análisis, que aprendí en estadística, bueno, pues, pues, ya saben chicos, gracias por vernos, dejen su like, comentarios, gracias a los que dejan comentarios, eso nos anima, nos hace el día, y, pues, cuídense chicos, usen tapabocas, mantengan la sana distancia, si pueden, no salgan, y ahí viene la ambulancia, no tomen medicamentos que no, no tomen medicamentos que no son recomendables, si se sienten mal, ahora sí que manténganse en cuarentena, en catorcenas, no es cuarentena, pero si ya están teniendo dificultades para respirar, obviamente vayan al hospital más cercano que atiende COVID, perfecto pues, nos vemos chicos, bye bye, compartan like, pulgar hacia arriba, pulgar hacia abajo, campanita, bye,